¡Suscríbete al canal! Sí, gracias, gracias a los dos, ¿no? ¿Sabes qué tal tú? Ya no solo la chamba, sino también tuyo La chamba, sí La chamba, como siempre, ¿no? El barbero lo que tiene es que nunca para de chambear Siempre hay trabajo, ¿eh? Hasta la fecha siempre ha habido trabajo para nosotros, ¿no? Bendito Dios, bendito Dios, siempre, nunca nos han dejado... Yo siempre he dicho que hasta que haya una máquina que lo corte, ahí nos vamos a preocupar, ¿no? Claro, claro, sí Si vamos a comprar tijerilla Sí, 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 claro Y, pues nada, nos da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí Este... sin duda eres una persona que su nombre empieza a sonar, que su barbería empieza a sonar, la 23 Por ahí vi que tienes varios invitadillos famosillos y todo el rollo, ¿no? Sí, hijo Este... así es Y, pues nada, banda ya saben, suscríbanse, síganos, compartan, para que más banda nos sigan conociendo Y, pues, queremos empezar por lo... por lo muy básico que siempre preguntamos a nuestros invitados ¿Cómo es que tú empiezas a desenvolverte en este ambiente? ¿Cómo es que conoces del mundo de la barbería? ¿Cómo... cómo es tu historia? Ah, pues mira, mi historia es muy larga, muy larga, pero... pero a la vez muy... muy chida, muy... muy bonita Yo antes en mis... en mis tiempos de... de niñez, este... yo tenía un... se puede decir que es un familiar O sea, ya era un conocido, el señor Mario El señor Mario tenía una peluquería Ya, que en paz descanse el señor Mario Sí, 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 pero este... él... era el que nos cortaba el cabello en la vuelta, nos llevaba Y desde ahí, yo creo que fue mi primer este acercamiento con la barbería Con la barbería Desde que viste al señor y todo cortando, ¿te empezó a gustar? Sí, 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 desde ahí... pues, ¿qué crees? Que te surge la inquietud Por todo... por todo ese... esa... esa experiencia que tiene gente adulta Gente que... que se... que se dedica de lleno... Que ya se dedica a esto, ¿no? Ya sobrevive y todo Sí, que ya sobrevive y aparte, este... pues el empeño al cliente, ¿no? Sí Y eso es lo que nosotros en la 23 tenemos, ¿no? Es nuestro sello, el... el primero el cliente, ¿no? Sí Primero el cliente y ya después... que también, ¿no? También es... o sea, como tú, tu trabajo, pues también te... Pero fue... fue mi primer acercamiento Y ya de ahí, pues bueno, se vienen... se vienen muchas cosas Pero principalmente, yo creo que la peluquería de antaño fue la que me marcó Fue lo... como que te llamaba más la atención Lo clásico, ¿no? Sí, lo clásico Sí, sí, sí Y entonces, dices, te llamaba la atención Y desde ese momento empezaste, ¿o cuándo fue el momento en el que decidiste Empezarte a dedicar a eso? ¿Cuándo te estudiaste? ¿Fuiste a una academia? ¿Alguien te enseñó? ¿Cómo fue este... este proceso? Mira, pues yo ya... yo ya tenía el conocimiento, ¿no? Yo más o menos no tenía lo... lo rústico, lo básico, ¿no? De... de cortarte en esta máquina y a... y a la familia Órale, yo te doy y esto, lo otro Sí, sí, sí Y después me voy, este... a tomar un curso A tomar un curso, este... a lo que fue la... a una... a una barbería de ahí de Neza Este... se me fue el nombre, pero saludos a... a mi buen amigo Samuel de allá de Neza Enfrente del palacio está una academia Pero para esto, pues hay otra historia más atrás, pero bueno Ahorita 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 no hay con qué solventar los gastos no vas a hacer un gasto que no tenemos para solventar si yo creo que ustedes también no es fácil montar una barbería el que piensa que montar una barbería no pones música llega mucha gente feliz de la vida yo creo que hay un proceso de trate yo creo que los que como ustedes mantienen una barbería y dando un servicio mis respetos para todos los camaradas todos los colegas barberos porque en verdad yo creo que atrás de todo eso pues hay historias de éxito o de caídas y bueno ya con el dolor de mi corazón dejo lo que es la fisioterapia, la enfermería y me voy de uber a boletearle poco o mucho sacaba para los gastos no igual en pandemia el uber estaba muy escaso y si le gustaba toda esa parte de la fisioterapia si, si era yo creo que si, si me latía o sea porque más que nada el ayudar a la gente el sabes que pasa esto yo te puedo ayudar no te cobro te cobro la mitad pero en estos casos pues se acabó y bueno pues le digo a mi esposa sabes que esto y dice ay como crees y mucha gente mucha gente que siempre te va a poner el pero no pero esto el otro pero piénsalo bien y todo pero tu vas con la fe no con la fe y dices lo voy a hacer y pues ya le digo barber face se llama voy con los camaradas de barber face a tomar mi curso en las mañanas en las madrugadas de uber y en las mañanas hacer tu curso y ahí vas en chinga bueno ya acabé y ahora que sigue monta tu barbería con que dinero yo tenía mi carro de un mazda un mazda me acuerdo bien no me iba tampoco mañana en el área médica de enfermería o de fisioterapia sacaba mis gastos si si no pues vendía el carro vendía el carro y tuve que pues aumentar los gastos de la barbería ah le vendiste tu carro y con eso empezaste a montarlo si ya lo empecé a montar y pues en el transcurso de los viajes de uber me vengo a dar a Chicorua Pan y le decía ah si pero ahorita me estabas comentando comentando acá tras cámara le digo a la ministra le voy a dar un viaje y por circunstancias de la vida esta el local vacio le digo oiga pues es el único local que veo que esta disponible si si joven yo no sabia que era esquina si que era principal de las buenas si porque ahí era una base de combis y es una habilidad principal de Santa Rosa y pues yo dije pues mira en un deseo de dios con la fe y todo pues el amor y ya dije bueno pues pues a ver ya sabes el vea cruz es del barbero un corte no traes nada pagar rentas y pues digo oiga no y lleva así tu ahí este pues corte a dos por uno no el corte a tanto para que salga por lo menos si digo pues llevar algo no llevar algo a tu casa digo suena tétrico y hasta ay no pero yo sufrí no pero ya en estos momentos pues eso te ayuda si y yo creo que vas viendo la recompensa no de todo el esfuerzo de el hecho de aventarte de atreverte porque dices tu no es tan fácil no osea entonces por ejemplo para montar tu cuadronía tu viste que viste tu carro si 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 y era de garcha a ver si salia si no salia si 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 y que te decía antes cuando dijiste ya encontré el local como ves pues mira pues ella ella siempre ha sido como muy este como que de respeta mis decisiones si 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 respeto lo que tu decidas mas nunca te arrepientas si lo que tu vas a hacer hazlo y si la riegas no pasa nada no mas preocupate cuando no lo intentes yo dije en ese momento si pero si es un apoyo muy grande y pues ya es algo que hasta la fecha pues sigo llevando el apoyo de la familia de todos los que en su momento pues cuando la abrí pues siempre fue el apoyo mi mamá mis papás mis cuñados y yo creo que eso para algunos es un apoyo bien importante que te va a ayudar demasiado el hecho de que tu esposa te diga pues mejor es mejor decir lo intenté a no lo intenté quien sabe que lo hubiera pasado si 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 y yo creo que todas esas partes te van motivando y te van a que te sigas a Fernando el hecho de seguir chameando 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 hasta tener buenos resultados porque dices tu al principio es de tener un corte a veces como de híjole pues saqueo la renta y ya pero el hecho de tener una constancia pues siempre te va a llevar a tener ese éxito y este y entonces y por ejemplo como viste con la escena de Barber Face pues mira ya ya antes lo habia checado ya antes por lo mismo que te adentras vas adentrando y tus cortes pues tratas de de a lo mejor lo que te te guste en su momento a lo mejor no sea el fútbol no? y ves y ves que jugador hace la mejor jugada no? y tratas de copiarlo y en este caso dices pues yo le intento esto intento de este lado esta parte de cortar cabello que es lo que mas se adecua a mi en mi zona ah pues dan cursos aqui es esta cerca de ahi? esta cerca si mas o menos mas o menos no tan cerca de donde vivo pero si esta cerca pero bueno fue hasta cierto punto un gran apoyo el compañero Samuel pues siempre fue todas las dudas me despejaba hasta la fecha mira lo que quieras igual no me dicen nunca me imaginé que fueras perdón por ser tan egocentrista pensé que la verdad se apeló tan rápido es que la verdad si me apasiona algo si si y yo creo que eso es muy importante aparte de que tengas el compromiso que te apasione no? y creo que lo que nos estas platicando que eres dedicado no? a hacer las cosas y que no te quedas con con la espinita en la carne a ver que te acuerdas y te acuerdas y te acuerdas cual fue tu primer modelo tu primer cliente que te cortas el cabello? si 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 me acuerdo mucho me acuerdo mucho que este fue un sobrino un cuñado me acuerdo pero pero osea si si fue lo corte hasta cierto punto bien no? ya tenias la noción y todo por eso si pero el punto fue de que yo no yo no sabía hacer grecas no? yo cortaba y me fui pues te lo abiertas ah pues ahí esta pues ya el buen samuel me decían no pues que chido ese no yo creo que te doy un 8 no debes hablar gracias pero ya los moldes pues ya decían no wey pues ya me dio un 8 un 8 hacia donde voy que sigues y dije no wey pues a ver con greca ahora no pues me empezaba me empezaba a orientar ay te avientas las la linea ya empiezas con con tu corazón que parece paloma y no se que no? y tu corazón es grande no decís la cruz que parece tache y no manches pareces peñaguete en vez de hacer esta la acumula si pero pero no ahí empecé ahí empezaba ahí empecé tengo que adecuarme no? pero si mi primer modelo fueron familiares fueron familiares pero pero igual no te creas que eran este eran trabajos no eran trabajos como los de ahorita ya puedo decirte que que pues ya los servicios que doy pues pues ya son son acorde al precio si hay una calidad mucho mayor obviamente si viejo y por ejemplo comentabas no? que ya cortabas el cabello mucho antes de tomar tu curso si ahí se los cortabas que eran tus hermanos primos ahora es de pura familia o? si mira para esto yo ya tengo 35 años yo ya tengo yo ya soy viejo de eso si wey yo trabaje en la yo trabaje en la policia yo trabaje un rato en la policia y a mi y a todos los camaradas de la policia se los cortaba y ahí era este ahí es donde aprendí todavía más porque llegaba si si porque llegaba y se formaban 8 y pues bueno y que entrábamos a las 6 desde las 4 y media y todos desde 0 y orale y todo y ahí es donde donde empecé a agarrar donde empecé a agarrar más este más hasta más maña hasta más maña claro y las palancas y todo esto y ya empecé como te digo empiezas a ver si esto me funciona que maquina es buena y ya te compras las igual pero las pero las más yo creo que más informática si y ahí vas y nada más te compras nunca como así de trimmer o de la forma más pegado ¿no? sobre cero y el aumento nada más era uno o cero y uno y arriba pues así como yo y las tijeras pues ahí más pero ya empezabas a soltarte un poco ahí o ese ahí era yo creo que fue lo que me ayudó a quitarme el miedo ¿y con cuánto tiempo duras ahí? haciendo ahí en la policía pues tres años tres, cuatro años pero igual cortabas solo el trato que si 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 cortabas ya eras el de cabecera exactamente ya eras el de cabecera no había mucha gente y hasta la fecha todavía siguen yendo contigo o así si tengo compañeros que van o mismos policías que van y me recomiendan aquí del municipio vale 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 que chido venga no o sea digo no pasa nada no trata de dar el servicio lo más humilde y acorde si 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 hermano y entonces abres tu barbería y empezaste tu solo trabajando empezaste con alguien más como fuese no trabajaste en alguna otra barbería o así igual no no que crees que no te lanzaste si tuve la fortuna o más bien pues el arrojo ¿no? de decir pues me tengo que inventar el negocio si lo hago porque pues no tuve malas experiencias en el tuve malas experiencias en poner negocios no es decir pongo este negocio y lo voy a trabajar cuando lo andas a trabajar ya no sabes ni que pasa ni nada no y tienes que estar tú si y si empecé solo empecé solo y la verdad si es es al al momento es muy doloroso porque llega un punto llega un punto en tu soledad que te acaba o sea que ves tus cosas y dices wey como puede ser posible que que estés solo y no no haya nada no haya una ganancia y eso es lo que te desmada psicológicamente te yo creo que es el golpe más feo ¿no? el que te da en la cabeza y que tu cabeza te está dando y dando y te estoy diciendo pero es que le estaría yendo mejor si hubieras hecho esto ¿no? y siento que llegan a pasar muchas veces estas partes que te hacen dudar de tus decisiones ¿no? que sean las correctas te dan yo en la torre y el punto es saberlas afrontar ¿no? hay muchos que lamentablemente se dejan llevar por eso y se desaniman y yo creo que lo importante es que tengas esa persistencia ¿no? y que sepas que es algo que va a pasar en todos lados ¿no? hay gente que a lo mejor se ha abierto o va con la idea de abrir que abrir un negocio es lo más fácil y que llegas y ganas dinero y administras y todo es gloria ¿no? y ahí te hace rico pero la realidad es otra ¿no? la realidad es que cuando eres un emprendedor pues tienes que enfrentarte todas estas partes ¿no? ver todo todo el dolor que causa el hecho de de estar solo de de ahora saber que todo corresponde y va por tu cuenta ¿no? que si quiebra el negocio pues ya quebró ya no hay más ya se fue toda la toda la inversión ¿entonces trabajaste tú solo? ¿empezaste tú solo? si, si, si yo empecé solo le digo en algún punto de que llevas al vino a la puerta o que tienes la barbería ¿pensas en cerrarla o así o...? si como todo yo creo que pasan los dos primeros meses y lo que quieres es ya no saber nada o sea y no saber nada no porque ya no quieras sino que el mismo ¿cómo se llama? el mismo sistema de todo lo que pasa te absorbe me refiero al sistema de 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 renta de luz este de que en ese momento tenías que cerrar a las 4 de la tarde que se apagaba la luz a las 5 o sea ¿habriste en pandemia? en pandemia en pandemia ¿verdad? en pandemia yo en noviembre o sea llegaste justo cuando te decían que cerrar la cortina y... imagínate o sea tú abres yo abría a las 9 para agarrarlos de temprano o sea yo llegaba a las 8 de la mañana abrí abría a las 9 y ahí estás ahí estás pues te sientas o sea te digo eso que te destroza o sea y tú te sientas ahí y no macho y aparte pues como dices no era pandemia nadie podía salir o nadie quería salir ni nada y para que te llegaran a esa hora pues igual y luego el gobierno dijo eso no sé si te tocó que el gobierno decía que a las 5 creo que tenías que bajar la cortina y si no pasaban y te la bajaban te decían no no o luego los cortes de luz eran las 5 o 6 Dios mío que pasa no o sea y no fue de un mes casi fue medio año lo que pasó así o sea 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 hubo un de que bajáramos la cortina fue casi como 5 o 4 meses no me acuerdo pero de que corta llegaban un punto en el de que no sé el municipio el estado ya no había luz había poco o sea yo decía no que está pasando o sea tú estabas cortando y todo y de repente se iba en varios locales en todos los locales bueno la gran ventaja es que yo tenía ay bendito es una pero la este la maña y clip la inalámbrica yo dije bueno pero la duos igual no pues ya ahí sacas las mañas de barbero ahí es donde se hacen maña y dices pues bueno tengo la maña y clip inalámbrica pues bueno va tijera si si le hemos de decirle al cliente venga mañana mañana y si yo creo que varios clientes este yo creo que sin mentirte unos 10 clientes me tocaron así alentarme la de la de haber mágica pero ahí ahí es donde sale tu lo profesional o el empeño que quieras darle a tu cliente o sea si te avientas o no te avientas no pero yo decía eso es lo que estoy buscando eso es lo que yo quiero como voy a dejar un cliente así no puedo por si todo lo que he pasado y llegar a este punto y decirle vete váyase o sabe que ya no tiene el servicio ya no puedo no no yo estaba dije no se lo tengo que acabar y el dinero que entre por él es lo que voy a llevar a mi casa si voy a tener que pagar algo si si se van disminuyendo los gastos si se van generando yo pero si abrí 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 eso empezó en mayo en noviembre y diciembre y abrí abrí pero 시 sí un golpe un golpe un golpe un golpe un golpe un golpe Te digo, verte solo y nadie en la calle y nada más llegar uno y ahí viene uno, ¿en cuánto tienes el corte? Y nada más te pregunto, ah gracias, ching. Bueno, al menos pasó y me preguntó. Me interactué con alguien. Alguien ya supo de mí, ¿no? Puede sonar chistoso, pero sí, sí, sí era así, o sea, ahorita ya da risa, ¿no? Sí, en el momento, no, no, ¿quieres llorar? Sí, vamos, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas ahí con tu barbería? Mira, ya ahorita ya llevo, ya voy para los dos años, Benito Dios y Los Santos, pues ya llevo, ya voy para los dos años, este, pues ya con mis compañeros también, que ahorita, pues también, Benito Dios, que están, que han estado ahí conmigo, ya van para un año. Y una pregunta, ¿en qué momento tú decidiste poner más estaciones, poner este, alguien contigo a trabajar? ¿O con cuántas estaciones esperaste? Mira, yo de hecho había puesto dos. Yo dije, voy a poner dos, por si en una, ¿sabes? Los servicios de mascarilla y todo eso, barbe, pongo mientras, y yo en el otro sí empiezo a dar, ¿no? Bueno, pues ya empiezo a poner dos, cuando ya, ya las restricciones del municipio empiezan a, pues prácticamente después de medio año, ¿no? Sí, sí. De que la pongo, ya las restricciones empiezan a, 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 pues ya, allá no está, y para esto ya empieza a llegar más gente, ya está, ya está, ya está. A esto, tenía un, tengo todavía un amigo, casi mi hermano, de, 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 de infancia, Francisco, no, de Rastas, que viene de Puebla, saludos al amigo Paco, al buen Paco Rastas, y, digo, quiero una, porque usted es una barbería, no, es que no, y él, pues es barbero igual de, de profesión, o sea, pero, es, es hippie, él, él no anda ni de aquí para allá, él, él vive su vida en el momento. Sí, 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 yo estoy aquí hoy, mañana estoy por allá, sí, sí, así fue, fíjate, fue muy chistoso, ya la vi en una experiencia muy grata con él, porque llega, y se lo platico, y llega y me dice, no, me saluga, me habla así, yo te apoyo, empezamos, y así sin más me dice, güey, ya no me siento a gusto, esto no es lo mío, Dice, este es lo tuyo, lo mío no, ¿por qué? Porque este es tu negocio, yo nomás te vine a apoyar, mi vida no es esto, mi vida es andar tras el mundo y aquí para eso, no, nunca voy a entender eso, pero pues si habla eso bien, y de ahí, pues se viene, se desata ya una avalancha que ya no pude controlar, hijo de lo que fue la el golpe que di como, pues como negocio, o sea, digo, sé que ustedes son igual de la misma profesión, a Felipe que lo conozco, a los demás barberos que, que bueno que también los veo, digo, fue algo que ya no pude controlar y tuve que conseguir una, a otro, a otro buen amigo que es mi compañero Lalo, que Eduardo, Montier, igual su, su, su historia, pues es muy, muy, muy chida y de, y de progreso, ¿no? porque él llega y me dice, que una vengo a cortarme el cabello, me das el servicio y se lo veo, ay, me gustó, ¿no? y le digo, uy, pues que no tengo, y él también ya sabía cortar el cabello, pero cuando él llega ya lo veo con moletas y con clavos y todo, me dice, güey, me atropella, o da mi chamba aunque sea, para amarrar y todo, pero el punto fue que él, su, su iniciativa de ir a más, a más, a más, a más, y que te digo, ahorita lo tengo ahí de compañero, uno de mis mejores camaradas, yo creo que mi segundo ahí en la barbería ¿el trabaja ahí contigo? sí, trabaja ahí contigo, sí, sí, viejo, sí, 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 de hecho, de hecho, fíjate que, de hecho iba a venir, de hecho, de hecho, me dijo, ¿qué onda, güey? le digo, güey, mira, no es mala onda, pero mira, ya me están diciendo que sí podías venir, viejo, lo había traído, lo había traído, no, manches, güey, y de hecho, yo le dije, güey, no me han dicho que lleve otro, güey, pero, no sé, güey, nada más, güey, y yo, pero, pues, para la otra, pues, pues, ahora los que vamos a entrevistar, vamos a ser nosotros, a ver qué desea, nosotros allá, yo sé, está aquí, vamos a ir a ver, vamos a enseñarnos y nos luego ahí cuando gusten es esa historia de, bueno, la barbería, parte de eso ahora sí, yo creo que, este, saludos a Paco, que, yo creo que siempre vas a tener personas al ocho que se ven reflejadas, ¿no?, a tu persona yo creo que desde el momento de decirme, no sé, hubiera sido alguien más de no, la neta, vamos, Y el hecho de abrirle las puertas y brindarle la oportunidad de que él con buenas intenciones llegó y dijo, no, pues aunque sea déjame valer, ¿no? Y el hecho de él mismo buscar ese progreso, yo creo que para los que estamos aquí nos sigue motivando, ¿no? Que decimos, nosotros hay que seguirle echando ganas, ¿no? Y entonces ahorita Juan, ¿están trabajando contigo dos, tres? Tres, tres, ahorita están trabajando tres. ¿Tres, son cuatro estaciones que están ahí o...? No, somos tres, somos tres, este es el buen Lalo, es Eduardo, y ahorita tengo a Miki, Miguel, un buen otro chavo que apenas se acaba de incorporar al equipo. Ahora ahí, sí, sí, sí. Sí, esperamos, imagínate el licenciado en derecho, que me igual, no, 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 pero él sí, él sobre su trayecto dice, pues dame un chance en chambear en lo que termino mi carrera y todo eso. Y ahí se quedó, y ahí, ahí anda, ahí, ahí anda. Ahí acabó su carrerito, ¿no? Ahí acabó la carrera, pero ahí anda en lo que se acomoda y se da un chance, güey, darte, darte. Y es que tener una carrera así conlleva igual esfuerzo, ¿eh? Acomodarte en un buen trabajo, encontrar, pintar piedras, ¿no? Que te dé de estudiar todavía y todo eso. Sí, y aparte, pues, o sea, uno lo vive, uno lo vive, o sea, y te ves reflejado en la gente, ¿no? Y la gente que en verdad va con intenciones, ¿no? Sí, sí. Yo, 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 yo la verdad, a ustedes los admiro mucho, porque digo, no, nunca me había, nunca había stalkeado a nadie, ni a nada. O sea, pero, pero ya con esto, pues uno empieza a fijarte, empieza a ver las barberías, a los camaradas de la zona, ¿no? Sí, o sea, yo le digo, le dije a Naluig, ¿no? Ustedes, o sea, mi admiración entera para ustedes, ¿no? Porque, porque aparte, pues, aparte de ser un pilar aquí en Chicoloapa, yo creo que son de, son de las, son de los pioneros en hacer todo esto, hijo. En hacer todo esto y ojalá y mucho éxito para ustedes en esto, en la barbería y, pues, bueno, a todos los colegas también de la zona, ¿no? Sí, sí. No, 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 no dos tres barberías que siguen lo que han resistido a todo lo que ha pasado últimamente exacto exacto y que son y que la humildad los hace ser yo creo que si tiene razón porque como en su momento no hubo varias barberías que decían en cada esquina había una en cada esquina había una pero pues como dices tú pocos son los que se han quedado ahí y pocos son los que sí que opinan de todo este de toda esta competencia que empieza a ver que es tan grande que antes veías una y otra hasta allá y hoy ya son muy muy continuas que opinas de todo esto mira que haya competencia pero que en verdad no haya sí o sea no hay competencia no hay competencia competencia son ustedes tú felipe las barberías buenas esas son las competencias no competencias barberías que nada más prostituyen a la barbería con ventaja o sea hacer un corte y después que vengan a ti para que se los compongas eso no es competencia o sea eso es eso es hacer una cosa no es hacer un servicio que en verdad valga la pena o sea competencia como digo yo voy a hacer algo como los camaradas que usted como ustedes que les digo yo los respeto por todo lo que están haciendo por ser pioneros en todo esto en la barbería no barbería de oficio que pues bueno o sea su marca yo creo que todo mundo la conoce aquí y yo creo que va a seguir sonando no porque de hecho nosotros como le hemos dicho a los clientes que otra barbería me recomiendas cuando tú no te recomiendo esa esa sí 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 como todo sí esto no o sea y es lo que hablábamos otra vez no el hecho de incluso entre nosotros apoyarnos no porque llega a haber esa parte de que ay no con él no porque como lo vamos a dar con la competencia y es esto lo que realmente es competencia no y creo que ha habido hoy en día mucha banda que en vez de darle el valor que se merece por ejemplo el servicio al cliente dices tú la 36 yo sé que 23 la 23 la 23 la 23 la 23 dices la 23 vamos en eso no en el servicio al cliente y creo que hay muchas barberías donde a lo mejor te pueden hacer un buen desvanecido pero el servicio al cliente pésimo y entonces creo que hasta en esas partes que son que a veces creemos que son tan pequeñas pero pues que le dan una posbaría y que realmente tienen que estar de ley es como casi todos lo dicen a todos los que han venido de que tu barbería podrá estar muy chingona muy lo que quieras pero el servicio si no lo das como tal no no tiene caso de regresar así yo creo que lo tenemos que hacer por respeto a todos no por respeto a nuestros colegas por respeto de es esto lo que se tiene que hacer no dices tú hoy en día se ha prostituido tanto la barbería que dicen nada yo tengo las mejores máquinas y por eso soy el mejor y pues nada que ver no al contrario hay muchos factores que van a influir a que te consideres un buen barbero que considere que tu servicio está siendo muy bueno y creo que algo que distingue a la 23 pues es eso no que hay un buen servicio que hay alguien que se preocupa está salvador está pago está el otro chavo que se preocupan por realmente dar un buen servicio al cliente no y yo creo que lo que decimos no es es algo de apoyarnos entre todos decir ah bueno te puedo recomendar a este carnal que la verdad va a lufar o no sé va al lado de nuevo pero te puedo recomendar a este carnal que te aseguro que te va a dar un buen servicio como te lo doy yo te aseguro que te va a dar la misma calidad del trabajo y no vas a esperar no que diga ay no fui con el pelucero de oficio que me recomendar este pésimo servicio que yo no me atendió de cara no me atendió con sus jetas yo creo que no es no es algo que se espera entonces este es un mundo muy acertado no que realmente vamos quién es nuestra competencia no claro que ver podemos ver un montón pero pues realmente quién está dando este servicio de calidad y pues eso se va a ver con los años no quién quién es el que se va a quedar realmente ahí ahí parado no hay aparte o sea yo como te digo o sea la competencia la competencia te hace mejor si te hace a a superarte o sea no 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 siempre te va a ser este a que te agaches no bueno al menos yo al menos yo o sea yo veo a todos los colegas que en verdad veo como competencia pero una competencia bueno así que digo va con todo o sea no todos los demás pero cuando me dicen es que tal chavito o sea porque lo ven facherito y tatuado y lo corta bien y ya cuando lo ves mira lo que me hizo y tú dices no mira no lo críticas pero fuiste qué bueno que dices ahí algo para el compañero pero si no te gustó también es bueno no a la gente que nos está escuchando o que nos ve pues salgan desde el comentario a los barberos sabes que mira te recomiendo que esto pasa así así pero que se lo digan que no haya esa y yo creo que esas partes pues igual a nosotros nos sirven no hay cosas donde a lo mejor a veces hemos estado acostumbrados a esa parte pero el hecho de un comentario muy asertivo nos hace ponernos pilas y mejorarnos y decir ah y si y es bueno porque quieras o no muchos no se atreven a decirle es que aquí no me gustó no como que se quedan así está bien y se van pero yo digo que si les dicen el comentario y todo te va ayudar hasta a ti mismo de que sabes que para otro puedo mejorar si a ti no te gusta este trato para otro puedo mejorar y te puedo tratar así como tú gustas pero ya le está dando prioridad a tu cliente de escucharlo claro y imagínate y vas a un servicio de restaurante si te comes algo que no te gusta mismo que no lo ves es al mesero o esto está frío no hay así me lo como caliente digo si me lo como frío no a ver está bien frío tiene tiene 20 pelos y dos moscas no y te lo vas a comer no es lo mismo yo bueno es una comparación yo creo que si es muy acertado porque pues eso va a ir a hacer que se vayan mejorando ciertas cosas no y además el cliente está pagando es como que y aun cuando se lo regalen el cliente es el cliente nosotros por ejemplo que hemos tenido algunos les hablamos de esa parte no cuando portamos en las calles gratis les decimos a no porque sea gratis creas que no vas a dar un buen servicio no porque estamos yo creo que si tenemos que ver con amor nuestro trabajo y darlo de calidad siempre no nada más cuando nos paguen o digamos ay no ya estoy cobrando lo justo no desde el principio desde que empieza a estudiar tienes que dar un buen servicio no porque todo eso te va a hacer crecer como persona como profesionista y siempre les he dicho no si ahorita se le pone entrada así como ay no pero ni me están pagando este porque voy a hacer un buen servicio no 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 porque al rato cuando te estén pagando vas a tener siempre un pero para no dar un buen servicio no entonces yo creo que es bien importante dar este servicio al cliente de la manera más excelente que se pueda no porque el cliente es un ganar ganar no nosotros les agradecemos mucho a nuestros clientes o en lo personal yo creo que todos les agradecemos a los clientes que tienen esta confianza de venir con nosotros y viceversa no que el cliente sienta cómodo con nosotros o que piensas de toda esa parte pues fíjate yo te voy a decir algo el lema de la 23 el lema de la 23 es nosotros no cortamos cabello nosotros damos un servicio y como cuando entraron varios compañeros yo les dije pregúntate qué es el servicio o qué es el servir no o sea si tú lo investigas pues el servir es darle a la persona o sea le digo si cortamos cabello pero ante todo das un servicio si porque porque tú te das a la gente o sea eres eres el maestro del servicio no porque 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 es que si lo vemos de ese lado igual la gente luego no regresa por tanto por el corte sino por el servicio exacto viejo o sea y es que y es que es eso no desde desde que tú lo atiendes ya es más desde que lo recibes desde que lo recibes si ya lo conoces esto te gustan gracias porque ellos mismos hasta se sienten en confianza te sientes en familia yo creo que siempre ha sido el concepto de la barbería que se tendría que seguir conservando de cuando llegas a una barbería no es para estar preocupándote o estar estresado no al contrario no es para llegar a un ambiente donde se te va a recibir bien donde va a estar muy relajado así que es el spa del hombre no es el spa del hombre del que va yo voy a la barbería aparte de que van a cortar el pelo me van a atender bien me voy a relajar y pues es un desestrés no entonces es que tiene alguien para cuando va que se acueste o está en el sillón está cómodo platicas conversas o luego hasta se duermen no deja de ir nosotros pues ahí nosotros damos de cortesía un pequeño trago agua y uno que otro trago amargo también pero igual la misma gente te lo agradece te lo agradece con regresar y como le digo muchos me dicen ay disculpas es que no tengo para darle la prueba mira aunque te vayas a gusto no necesito yo profina porque así mucha gente aunque te haya gustado tu servicio es más que suficiente ya no me hables más de que si me das o no me das eso ya es circunstancial y si y si lo traes no es a fuerzas porque muchos han de pensar que hay y ponen hasta su no sé verdad no quiero decir pero ponen hasta su tarro de aquí las propinas no gracias por su propina o sea no no o sea digo está bien pero pues si ya pagaste por el servicio yo creo que ya está ahí ya si lo demás es circunstancial si 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 no es obligatorio no no es este propina a fuerzas si 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 es como la muestra voluntaria aquí están las copias pero es cooperación voluntaria es cooperación voluntaria de 5 pesos yo me interesa copia si 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 pero si ese es nuestro lema de la barbershop 23 o sea el servicio el servicio que debe de ser de calidad oye y que buena onda que te manejas haciendo a 23 y pues que eso va siendo influenciado en las personas que trabajan contigo el hecho de la actitud por ahí dejaste no sé de talquear pero me di la tarea de realizar ahí tu perfil y eres una persona que igual no que se le da incluso el hecho de hablar con las personas vi por ahí por ejemplo el 31 de diciembre agarraste tu camarita y dijiste chavos de parte de la 23 que les vaya bien el siguiente año o sea este interés que tienes hacia tus clientes habla de realmente un interés no hay gente que no le interesa mucho el cliente no más las ganancias se acabó no si dices tú hoy la propina es opcional ni siquiera con que te vayas contento con tu servicio yo me doy por bien servido y en lo personal pues aprendo muchas partes que entiendo que tenemos que enamorarnos literal del servicio al cliente de que el cliente se vaya bien contento bien satisfecho y también por ahí estaba viendo que fue este estigma estigma si nos estas viendo y ojala y ojala ojala y nos vea si pues un día ojala y un día que estén por acá les marco y pues le hacemos una entrevista le hacemos una entrevista aquí pues mira lalo lo conoce lalo lo conoce de hecho él es el que lo ubica y nos lo mando por ahí tienen conecte y de hecho nos los mando viene a dar servicio ahorita no ha venido de hecho iba a venir este fin de semana pero la verdad le queda lejos hasta acá y se fue no puedo ir hasta allá porque y las batallas de la FMS es el fin de semana bueno el que pasa la verdad yo quiero que me así calen no puedo ir y pues yo si le dije que ni se preocupe yo quería una grega osea pero si cuando se puede pero como te vuelvo de repetir es algo que es algo que de repente tu no ni lo controlas es tanto te proyectas hasta un cierto punto que que después ya no lo quieres bueno al menos yo quiero mantenerme con perfil o perfil bajo pero pues ya llega un punto en el que la avalancha te alcanza y dices wey no no puedes ya no puedo porque porque si ya tengo que ya tengo que sacar otra cosa pero bien 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 bueno y que buena onda no y yo creo que todas las cosas te van quedando como buenas en la vida este y como has tratado de manejar toda esa parte a que voy hay gente que a lo mejor le empieza bien en su negocio y se les va hasta el cielo no? si no se se crece como te has mantenido que piensas tu de esa parte? pues pues mi trabajo es mi trabajo nada mas mi trabajo es dar mi servicio darme ahora si que la gente es mi patrón si y es al que tengo que entregar yo respuesta al que tengo que entregarle este pues ya sin encambio ya lo que venga o lo que surja ya es ganancia si viene gente que si futbolistas que si artistas que si este no se youtubers o esto pues ya es un cliente un cliente mas reconocido pero que en la cama un cliente no? voy a decirlo no? tal persona con tal renombre osea no vale mas si a una persona que no tenga el mismo renombre osea es lo mismo no? al fin y al cabo si le vas a dar el mismo servicio el mismo servicio osea y si me esta escuchando si es como decir ah entonces yo no voy osea no pasa nada si vienes no vienes no pasa nada pero pues voy entonces la despide por igual no? si o que no si se cree este ambiente de que ah el es mas conocido lo va a tener mucho mejor como que tiene gente voy por ahi entonces en algun punto vieron este se me quedo mucho asesino le preguntaron le dijeron como has hecho para que no sea tu usuario pues es que yo solo acomodo mis líricas no no tengo la cura contra el cáncer o no descubrir algo del otro mundo y dijo no yo hago esto y por eso no me considero mas que los demás porque yo hago algo que podría hacer alguien mas no? y yo creo que eso siempre hay que tenerlo muy en mente porque después la humildad nos va a llevar a a seguir creciendo no? y no creciendo creciendo no se leo creciendo no 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 creciendo como persona y dices tu el servir el ayudar a las demás personas que se vayan satisfechas y este y pues nada también esta padre no? que te visite a lo mejor gente de esa categoría pero sin el hecho de decir ah no pues ya soy mejor que los demás no? ah no porque aparte te digo van muchos compañeros barberos y lo mismo interactuamos lo mismo cuando gusten igual ir a la 23 le damos un trago lo que gusten sin problema digo que onda me dejas echar un corte? si pásenme en esta estación si con confianza con confianza digo porque igual cuando ustedes me digan que onda puedes nos echamos el si me dejas yo voy porque porque nos debemos a los compañeros a todos nosotros no hay no hay pleito entre nosotros hay que ser una comunidad hay mucha onda que le dio el tirarse y el decir yo soy mejor pero pues yo creo que lo importante es conservar esta comunidad y enseñar a lo mejor tratar de inculcar a quien a lo mejor se le complica un poco pues decir todos somos todos somos de los mismos este y pues nada no? hacer una yo creo que mucha gente luego piensa eso no? de que como que todas las barberías tienen su de ay es que este ya me cae mal o a lo mejor y nada son pleitos no? si la 23 rifa si si no pero es lo que digo no? ustedes que están en están en este show o sea yo creo que no se deberíamos hasta yo creo hacer una comunidad de barberos de Chicoloapan o no se es como el proyecto que nos dice Pipe que nos comento en su cuando vino aquí al podcast que quería hacer la de de goodies o tal así de así que unir a varios para hacer un servicio así agradeciendo no? así a la comunidad no pero aparte también o sea yo digo yo creo que hay federaciones hay uniones y pues yo creo que también no sé a lo mejor no sé ver por ahí algo de Chicoloapan pero para que los barberos barberos o sea que somos de profesiones y que sean o sea digo porque si si o sea y los que se quieran unir pues también o sea ven bien recibidos no? bien recibidos pero que tengan no es mala onda pero que tengan la categoría de decir bueno si no pero yo los que los que hay por aquí pues sí que que haya que haya esa no sé esa comunidad de decir nos vamos a juntar tantas barberías y vamos a lo mejor presentar un proyecto en municipio vamos a hacer cortes vamos a hacer cortes vamos a hacer gratis pero que a lo mejor que nos apoyen no sé no con dinero si si pero a lo mejor con pagar haciendo comunidad de barberos Chicoloapan unidos por cortes si 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 ayudar a la comunidad dar un servicio a la comunidad así de como digo lo que ustedes hacen no sé ayudar a la comunidad pero en grande con todos los compañeros si de barberías es un proyecto o sea es algo un decir si bueno pues esperemos si igual le damos forma si estaría chido eh estaría chido salir creo que sea una vez al mes no al bueno no una vez al mes sino una vez cada cuando hacer ese pequeño proyecto ¿no? si ese pequeño proyecto para que vean que pues no hay este no hay rivalidad ¿no? sino que hay unión y ayudarnos a crecer ¿no? a veces muchos tenemos esa mentalidad ¿no? de en vez de apoyarnos ponernos en pie para que nos suba y mejor yo subo me lo piso y subo más rápido yo no no creo que se trata de irnos apoyando mutuamente ¿no? oye y saliendo un poco del tema este cuando tú ibas a la pelucería al día de hoy ¿crees que ha habido un gran cambio en el tema de la barbería o como has visto su desarrollo en este en este ambiente? la evolución que ha tenido la barbería de antes ahora o no mira hay una evolución pero ¿cómo te de? una evolución de generación o sea o sea o sea tú vas a una barbería o sea antes yo veía al barbero se ponía su camisita ah sí sí o sea porque sí 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 porque tenías tenía que tener presencia como trabajo de oficina ¿no? exactamente ¿no? y ahora vas a la barbería y es el chacalocito el o sea digo está bien ¿no? sí pero o sea también la gente te observa o sea a lo mejor si eres la única barbería mídete aunque sea en algo ¿no? sí digo yo respeto a todos mis compañeros barberos a todo en verdad pero pero también yo creo que tenemos que tener esa esa imagen ¿no? no perder ese es esencia es esencia ¿no? porque pues luego yo de repente me chuto videos no sé desde España o sea este bueno todo lo que es Europa después sobre Argentina Puerto Rico Colombia pues la influencia de todo el reggaetón viene fuerte o sea o ya está ya está fuerte ¿no? desde el body barber Angie todos los barberos fuertes ah sí el body el western y todo eso sí todos ¿no? pero pero ya los ves la evolución de ellos y ya son evoluciones más clásicas ¿no? sí o sea ya no es el típico barbero este que vamos eh eh urbano ¿no? se le llaman ¿no? la barbaría urbana ¿no? pero ya ellos llaman pero pero la evolución yo creo que todavía le falta un poco para que evolucione México sí porque estamos influenciados de muchos de muchos de y principalmente Sudamérica ¿no? y Estados Unidos porque oye que quiero un corte un taper ¿no? que quiero ahora este pues no sé X y con América ¿no? y y si tú vienes con un corte clásico europeo o sea ¿cómo es eso? sí eso no hago eso no hago aquí no hay no quiero pura tijera no ese tampoco ¿no? o sea y es que la evolución debe de ser total sí ¿no? o sea yo creo que yo creo que pues bueno debes de evolucionar tanto ir más allá sí no quedarte en el en el sistema de tu de lo que hay ¿no? de lo que hay ¿no? de lo que hay exactamente de tu zona de confort ¿no? sí o sea ves a los chavitos y les gusta el reggaeton y todo o sea te enfocas pero también enfócate en otro aspecto de gente y que hay más personas ¿no? que no son la única clientela que va a llegar y pues todo eso va a hacer que tu mercado pues sea un poco más grande ¿no? que que más clientes sientan más a gusto ¿no? que les des este servicio hay quien llega a descuidarle esas partes ¿no? decimos de de muy chiste este no lo damos pero parece chiste pero es anécdota y este entonces creo que sí es muy importante actualizarnos ¿no? y hablamos otras por ejemplo con una maestra y hablamos de esa parte que hay personas más adultas que pues quieren un corte a tijera y a veces hay quien no lo sabe hacer que a veces no se ha actualizado que no ha tomado cursos de hacer un corte con tijera de hacer algo más clásico y entonces pues la clientela se va aprendiendo ¿no? yo creo que se trata de tener o de satisfacer a la mayor cantidad de clientes posibles ¿no? para que para que así el mercado sea más grande para que estén más contentos para tener clientela de todos y pues que todos traen traen buenas anécdotas para contarnos cuando están en el sillón ¿eh? si ¿eh? si 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 por ejemplo cuando te tocan las personas mayores traen unas historias muy buenas muy bárbaras ¿eh? y este y ahorita tocando el tema de de todo el gremio de la barbería de las grandes personalidades en la barbería ¿hay alguien a quien admires que sigas que te guste mucho su trabajo? este o hay varios ¿como como ves ese ese aspecto? pues si mira yo la verdad este todos los todos los barberos de de aquí de américa latina habla hispana este los admiro mucho porque su su gama es muy extensa ¿no? porque ellos te pueden hacer desde un corte urbano o sea hasta yo creo que un corte clásico pero para mí este los que más me han marcado son son los europeos los españoles los sevillanos y más los fígaros de Portugal España para mí para mí yo creo que esos son los de como el como el plus yo creo que si tú me dices si tú me dices por quién quién es tu ídolo yo creo que Fígaros Fígaros Valver de Portugal España o Sevilla Sevilla no Portugal este de Portugal si si y Portugal este y hay otros de Sevilla perdón España si si pero ellos son los que mira desde su vestimenta o sea ellos de sus estaciones si ni hablamos eh o sea están están canijos si si y creo que conservan mucho lo clásico ¿no? de la barbería mucho esa ese porte tan profesional tan 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 sellones en elante si si todo y este y te gustaría por ejemplo la 23 va proyectado como esa hacia eso a lo clásico exactamente eh es la fusión si es la fusión de de todo de todo lo que estoy platicando si si la 23 y te voy a decir un poco del nombre yo antes era si cierto ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué el nombre de la 23? si 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 gracias gracias por la pregunta porque porque mira la 23 surge de de este yo antes bueno yo era jugador de basquetbol a nivel casi semiprofesional ah no si pero desafortunadamente dicen por ahí me eché la rodilla no pero ahí fue el tendón de Aquiles me lo volé en dos partes si saltando o si saltando o jugando saltando y me lo vuelo me lo vuelo me lo vuelo y pues ya dices hasta aquí mi carrera hasta aquí mi carrera si yo estaba en el CCH de la una pues ya ahí se acaba y todo bueno desplome todo eh total es otra historia pero me gustaba mucho Michael Jordan para mí ese entonces que yo tengo treinta y tantos años no voy a decir ya no voy a repetir ni si y este y me lo vuelo y me gustaba mucho Michael Jordan y yo vi un programa de este de de Shark Tank que decía ay si me olvido el nombre de este personaje pero es de los las farmacéuticas que decía yo los negocios que tuve otros dos le ponen el nombre de mi hijo o de mi esposa si si y yo escuché claramente en un en un en un ahí por un anuncio que decía ponle tu sello no le pongas de nadie más ponle tu sello porque es lo que te va va a ser referente a ti si es tu personalidad dije pues veintitrés Michael Jordan todo bueno pues pues ya se la pongo pero yo dije bueno también mi forma de vestir tiene algo que ver mi persona todo pues todo lo tiene que llevar a cabo si si y me gusta lo clásico pero la fusión también del urbano la buena música el buen ambiente la buena plática o sea todo y ahí está la fusión ahí está la fusión bendito dios bendito dios fusioné mis gustos con la barbería lo clásico y se dio la veintitrés la versión veintitrés y ahí estamos también oye y lo padre de la barbería es eso que no te limita a solo estar encasillado en un estilo sino que puedes hacer fusión de todo y que no se ve mal sino que al contrario se ve la esencia lo que eres lo que eres la veintitrés este el estilo clásico a lo mejor no te imaginas un mal coño con traje pero cuando lo fusionas en una barbería es como de ah empieza a ver como estas explosiones de de un poco de todo o de tu esencia de lo que eres tú de lo que identifica de lo que tienes una estera para contar ¿no? si claro bueno es que igual la veintitrés cuando a lo mejor y cuando la escuchan ah la veintitrés a lo mejor este grafitis por acá o música de tal ¿no? pero ya cuando entras se llevan una sorpresa ¿no? si claro porque la verdad de hecho yo a todos mis colaboradores pues vamos uniformados o sea tenemos nuestra filipina y todo y pues tenemos que estar a la línea ah tienen uniformes si tenemos uniformes si tenemos nuestra filipina y pues nadie entra si en otra filipina bueno de mis colaboradores o sea ellos tienen si o sea porque porque pues es la marca o sea ellos o sea es algo que los identifica ¿no? si claro de que ah la veintitrés ahí están uniformados y siempre van a encontrarlos así ¿no? si tenemos ahí nuestro nuestra filipina y pues igual ¿no? o sea cada quien ya si tiene por la gorrita o que si pero ya cada quien ¿no? cada quien también decide un poco es como la secundaria ¿no? de que no entras y no traes tu chamarra exacto si pero yo digo que no no es tanto por mi ni por la barbería es por mi cliente si es porque pues es el respeto a es el respeto a a al joven al chavo al señor ¿no? si porque el te ve y te ve con presencia te ve con presencia y aparte tu estas reflejando algo que que el se siente identificado el se siente con confianza y y por ejemplo ahorita hablabas un poco de la parte de la marca de entender como esta alguna vez estudiaste esta parte de mercadotecnia de saber es que te lo pregunto porque a veces los emprendedores los que empezamos tenemos que meternos en todo este rollo es lo que a veces la gente no ve y que a lo mejor decimos sabes tan uniformados pero no sabemos el porqué ¿no? en algún punto tuviste clases empecé a interesar con esta parte de la mercadotecnia de darle fuerza a tu marca pues mira no no pero el área médica me lo enseñó eh había jefes de de enfermeras eh doctores si no ibas uniformado no llevabas calceta blanca calceta si si y todo no te dejaban entrar a quirófano o no te dejaban hacer tus prácticas digo o hasta el uniforme ¿no? ¿cómo se llama? la pijama quirúrgica y todo o sea y eso es algo que que yo lo que yo lo retome aquí y dije no o sea debe de ser exacto ¿no? si hasta hasta el desinfectar si tu portanavajas importantísimo o sea tus máquinas ¿no? tu pulquer todo o sea es algo que que yo lo trasladé de 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 la asepsia lo limpio que debe de ser mi instrumento a la barbería dije no pues todo debe de ser prácticamente en este estándar que el cliente vea que todo está desinfectado ordenado y todo eso ¿no? porque a ti le tienen una confianza adentrarte que sabes que ahí ahí voy porque igual aparte de buen trato me están asegurando de que sus máquinas todo eso está desinfectado y sé que no voy a agarrar ninguna infección no me manda que ocupa tres veces su navaja hasta que se la cae el filo de si de repente te está jalando yo creo que todo eso el cliente lo va viendo ¿no? a veces creemos que no incluso a lo mejor ni saben que es el cooler ni porque se lo echan pero se dan una idea ¿no? y se llegan a dar cuenta ah si me da cuenta que tu desinfectas tu material ah si he visto que tu este cuando lo ve ¿no? de que porque lo desinfectará cada vez que pasa alguien nuevo ah ya sé porque lo está desinfectando para mí ¿no? si de hecho hasta cuando cambio la navaja este navaja nueva ¿no? si o sea yo le grito si navaja nueva ah si gracias ¿no? o sea y ya todo al RPI ya tu botecito bueno yo les enseño la navaja y te muestro tu navaja nueva y se la cambio en frente de ellos claro hasta ya los clientes que han regresado ya luego ah si y ya se voltean porque saben que lo hago o sea dicen ah ya estoy confiado de que tú lo cambias ¿no? si ya me puedo ir de confiar y vas dándole esa autenticidad y ese ah categoría a tu marca ¿no? este porque de uno también depende que la marca o se manche o se vaya para arriba ¿no? y yo creo que todos esos aspectos que son muy pequeños hay gente que lo puede a lo mejor como pasar por alto así como por una vez que no desinfecte ¿no? pero hasta esas cosas podrían en algún punto tener consecuencias ¿no? entonces creo que si uno como barbero tiene que preocuparse mucho por la higiene ¿no? si claro por tener todo esto en orden y esa es la pregunta que me dio bueno o al comentario que hacíamos anteriormente eh a quien si no abres tú ¿con quién me recomiendas? si a eso mismo voy o sea la recomendación de que ellos lo van a tratar si con esa misma categoría o sea vayan a como barbería de oficio vayan a 36 no vayan a tal lado ¿por qué? porque yo sé que lo que yo estoy dando posiblemente ahí lo van a entregar también si eso lo van a hacer igual ¿no? si o sea y es eso ¿no? no lo voy a mandar con este digo con todo respeto a todas las escuelas de estética de estilismo y todo eso pero de repente luego digo porque me ha tocado ¿no? si si no no ¿qué te crees que? a mí hoy me tocó un cliente hoy exactamente hoy después me tocó un un chavito un chavito era de secundaria lo trajo su mamá y todo y le pasé navaja pero cuando le acercaba la navaja temblaba y le pregunté yo este directamente al chavo ¿no? porque a lo mejor a la mamá le puedo decir ah ya lo habían cortado antes y así pero es que fue algo y así pero qué hago ¿no? con ese tantito queda traumado el niño ¿no? ah claro hasta le empieza a arder y todo y cuando me acercaba con la navaja le pregunté este ¿está cortado verdad? no sí pero tú tranquilo no te preocupes se la pasé bien y todo y te lo juro que la parte de atrás y te lo corto pero no se va a sentir si te corto no ahorita rápido lo cubro ¿no? no pero el caso es que se la en la parte de atrás llevan la parte de atrás en eso de aquí ya ves que es muy común que luego corten aquí pero ya se sintió más aliviado el niño al momento de que le pase aquí y vio que no le dolió ni nada se confió y dijo como ya no temblaba y dije ah qué chido de que luego luego me agarrara confianza pero de cuenta tantito le veía la navaja le veía que se le acercaba aquí en patilla y temblaba y temblaba y dije no es algo que no se me hace chido porque quieras o no desde muy chicos y a mí me pasó igual pequeño de que me cortaban la oreja y cada vez que me pasaba navaja o máquina aquí yo sentía un escalofrío así que es un trauma ¿no? mucho cuidado con todos esos patos y es lo que te digo ¿no? es lo que el servicio tu profesionalismo tiene que darte a conocer ¿no? sé que calibres tus máquinas sé que las limpies las desarmes todo o sea todo eso ya te vuelve ya te vuelve hasta cierto un ranking yo como les he dicho a mis colaboradores o sea ser más profesional o sea no quieras ganar o sea o sea como un o sea vas a ganar de dos cortes que los hagas bien sí le vas a ganar a alguien que hace veinte cortes que lo haga mal sí y ni esos diez cortes va a poderte superar los dos cortes que tú hagas o sea es que sí ese está chido porque púlete púlete si tú te ganas algunos te van a recomendar claro o sea y yo como les digo púlete y cuando tú te pulas vas a poder dar un costo vas a decir este es mi trabajo sí pero si no te pules y sigues en las mismas no pidas algo que no ha que no alcance o sea sí y te digo volviendo al volviendo al tema ¿no? o sea digo ustedes todas las barberías que yo recomiendo y que siento que son las barberías profesionales de Chicoloapan pues son pocas ¿no? hay muchas hay un montón ¿eh? demasiadas demasiadas unas unidades o sea y van y en cada esquina como dicen hay o sea en realidad de barberías como tiendas ¿no? en cada esquina hay una ¿no? somos como otros ¿no? sí ¿no? pero yo como les digo ok ay es que por qué das tan caro ¿no? es que yo no te es que yo no te echo alcohol o sea yo no te afeito con la misma nava con Rosa Vemos o con Rosa Vemos ¿no? o sea yo te yo te pongo este gel para rasurar de la de barbershop de la 36 ay no ay ya o sea Felipe me debes este publicidad publicidad sí ahí va descuento no y es que sí es cierto ¿no? muchos luego hasta ponen el jabón o así para poder rasurar y no tú le estás poniendo lo que es lo el producto que es ¿no? el after o hasta luego talco y así o sea todo ese producto va aumentando tu costo pero ¿por qué? porque es un trato que tú le estás ofreciendo claro y es que a veces cuando empezamos creemos que a lo mejor pensamos tontamente que es un gasto innecesario ¿no? que lo podemos economizar pero decías tú le digo a mis colaboradores que se fuerzan en dos cortes y que van a ganar mucho más que hagan 20 más cortes ¿no? y a veces hay gente que llega que dice no voy a trabajar lo más rápido posible y aunque se vayan ahí todos cruzados pero me va a llegar un buen dinero ¿no? pero eso a la larga va a ser fatal ¿no? mejor que vayas paso a paso hay gente que a veces quiere correr cuando y no entiende que es paso a paso ¿no? que tienes que ir poco a poco educando a los clientes tratándolos brindándoles un buen tiempo y un buen servicio ¿no? y hasta el cliente se da cuenta ¿no? porque última bueno he visto que cuando llegan clientes nuevos luego se desesperan y se van pero el cliente que ya ha probado tu servicio se espera ahí se espera hasta que pase y ah ahí es cuando dices ah me siento chido porque sé que ahí se va a quedar esperándome sí claro pero sabe lo que va lo que va a pagar y lo que va a disfrutar igual en su momento de su corte ¿no? claro y un consejo que les doy a los que están iniciando en esto es tardarte lo que te tengas que tardar y los que se van a ir se van a ir sí y los que se quedan ahí van a estar y así tú le subas 10, 20, 30 pesos al corte van a seguir ahí contigo sí porque lo que están buscando es el mercado estás utilizando clientes ¿no? con esa parte claro sí se van a quedar los que realmente son clientes clientes sí o sea y no los que solo van de paso a ver no luego tengo yo un cliente ahí sentado y llegan dos, tres, como cinco ahí sí este oye te tardas ¿no? luego no te atacan los que dicen ¿cuándo te regreso? ¿no? de que ah sí ahorita te aportes y quieres tu lugar sí ¿no? aquí yo le digo a mi cliente bromeando le digo no párate porque van a entrar ellos no no está cierto como creerlo ¿no? déjalos que se vayan o sea no pasa nada yo prefiero mejor tenerte a ti sí ellos nunca han venido sí y con todo respeto para la gente que que pues a lo mejor va con esa intención ¿no? a lo mejor busca porque todas las barreras bendito de ellos están llenas ¿no? sí o a lo mejor si vieron que pero pero desafortunadamente que entiendan que cuando tenemos a un cliente no le puedo acelerar yo el corte porque yo me estoy ¿cómo te diré? estoy haciendo si lo acelero me estoy faltando a mí mismo ¿no? o sea si yo se lo corto mal y ya así pásale amigo no puedo o sea porque me estoy faltando a mí estoy faltando a mí sí así güey no o sea nada más para eso mejor cuando no tenga gente cuando hay gente me lo hace mal ¿no? y este y otra pregunta este ¿hacia dónde proyectas una 23? ¿cómo ves? ¿tienes a lo mejor algún proyecto en mente? ¿con la valvería? sí 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 tengo un proyecto en mente pero pero la verdad es es ¿cómo te diré? tener a lo mejor uno o dos colaboradores no expandibles ¿no? porque la verdad o sea eso de hacer voy a hacer este no 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 a lo mejor y haría una sucursal por mi casa pero por que me queda cerca ¿no? por comodidad la complicación ¿no? estoy teniendo malas experiencias con a veces tratar de tener más gente o sea y aquí nada más es extender o sea ampliarme un poco sí y dejar el servicio o sea tampoco tampoco era más ¿no? muchos me dicen ¿por qué no correr esa escuela? a mí la verdad no me gusta enseñar yo no es que sea malo para enseñar pero la paciencia ¿no? sí si las cosas no se hacen como si no si no se hacen como yo digo o sea la verdad no me sirve o sea no 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 o sea no 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 o sea no pues es que o sea mis colaboradores le digo güey ve como lo hago y punto y punto o sea si tú me preguntas donde hay un punto ya yo te voy a explicar pero si veo que no lo haces bien a lo mejor te explico uno de ustedes pero ya más digo ya no o sea ya o sea y es lo que le digo o sea yo la verdad no 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 muchos me dicen sí puedo dar técnicas o sea a lo mejor si alguien me invita un consejo un consejo oye porque porque me han he ido a varias este a varias barberías de ahí de Inesa que me dicen güey a la escuela me dicen porque no das una una plática y ya les digo no miren chavos esto es por otro pero ya solamente es como por por digamos algo más a fondo sí de lo que en el curso no se les puede dar no sí sí de momento pero no 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 lo proyecto a grandes dimensiones solamente ampliar un mayor servicio un mayor servicio de calidad y todo pero ya está ahí viejo y ya que la marca se vaya dando y a lo mejor una sucursal de Inesa para solamente estar cerca de la familia y cubriendo ya han dado caso que se llegue a un proyecto más grande no con la barber shop 23 sino con digamos si nos han dado caso con otras personas o x cosas si como el proyecto que nos mencionan no si posiblemente una si algo que deje algo que deje una ganancia en poco tiempo si pero este pues si dando 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 tu apoyo nada más si si no tu tiempo si porque no y es que el tiempo cuesta caro eh cuesta caro no es cualquier cosa y en barbería yo creo que el tiempo para nosotros es es primordial si si osea te simplemente con los con los servicios osea tu le dices al cliente llega a las doce y te llega a dos y media y ya te muevo si se te abraza todo eh osea ya tu dices ah luego ni llega ni estas ahí esperando no que luego el irresponsable soy yo si luego de repente luego digo a las diez y llego a las once si no que a las diez no pues ya lo esta atendiendo mi compañero no pero le digo como ayer o antier que estuvo en los cortes de circulación y todo osea cosas que es poco no si que estuvo todo atascado no ¿te tocó? como si dijo no ya no sabe ni para donde hacer ni tenía tres citas ese día temprano son cosas que a veces no están en nuestras manos entiendo no es lo bueno que los clientes si entendieron ¿no? me imagino o si 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 pero me agarraron ahorita ya que llegue si me dijeron oye ahora si no ya tuve que si pues si no pues ir ahi tengo una mastecta para que para que se vaya bien si no porque tu tambien te debes a los clientes osea digo tu tambien osea la riegas pero pues los recompensas si si mira pasa esto pero yo creo que es que es lo que nos distingue ¿no? osea el amor al cliente el comprometerte con ellos porque en verdad porque los quieres ver contentos ¿no? si y sabes porque porque en los momentos de pandemia ellos fueron los que me sacaron adelante si los que le dieron de comer a mi familia ¿no? los que los que me dieron ah si que ya son parte de tu familia igual los clientes osea porque ellos desde los clientes que tengo de antes desde mis primeros meses si siguen ahorita osea yo no los puedo dejar es como ese video que compartiste en tu red en el de cuando cambio a mi barbero si no lo viste tu no me cambiaste te peluqueaste si te dejo chueco si bueno pero si yo creo que yo creo que el cliente para mi mis clientes que hasta la fecha siguen conmigo yo creo que son parte ya se volvieron parte de mi familia si a todos ellos ¿no? bueno aquí si les agrada cierto cariño ¿no? si si cariños con el cliente mi bolada se fue la hora eh una hora doce ya mira que rico que chido que estuvo chido eh y pues nada eh queremos agradecer una vez más que nos hayas acompañado sin duda siempre nos da gusto tener personas que nos aportan demasiado que a la banda que nos ve pues igual le puedes aportar demasiado claro este creo que siempre uno nunca termina de aprender de grandes personalidades como tu que sacamos muchas cosas de provecho ¿no? y este y pues queremos hacerte este pequeño presente ay no le hagas hijo este ahí si quieres leer la frase que dice allá arribita ay jajajajaja más casi ah no dicen los sueños Díjenlo Leo Los sueños con dedicación Se hacen realidad Eres una clara prueba de eso hermano Que la dedicación El hecho de aventarte De que la familia te haya apoyado De que después te haya dicho yo te apoyo De que hayas vendido a lo mejor Incluso tu sustento de vida Era lo que alimentaba en ese momento Te daba para que comiera la familia El hecho de tomar esa decisión Y pues admiramos también esa parte Nos llevamos mucho de eso Nos llevamos que hay que aventarnos A veces nos da mucho miedo muchas cosas Pero todo con dedicación se va a poder Y sin duda eres un gran ejemplo Nosotros o en lo personal que estoy Traigo muchas cosas Que uno aprende de las personas Como tú y pues sigue le echando Que esto es así vamos a tener bajas y altas Pero es la La bonita historia de un barbero De un peruque Porque como decimos Nadie sabe la historia detrás de Que está con las máquinas Y pues nos dio mucho gusto De tenerte aquí Esperamos tenerte nuevamente Para que nos sigas contando Tus anécdotas Y pues sigue dando Dando para adelante Que tu marca sigue sonando Sí Bastante La 23 Se está reconociendo Y pues nada Nos pasamos a despedir Espera Falta lo tradicional Alguna frase Una palabra Terminamos siempre con una frase Que le quieras decir a la banda Que nos ve Algo que O una ley de vida Con la que Con la que Esta sí No es solo para los barreros Los peloqueros Los socialistas No Algo que motive a la gente A seguir sus sueños Una palabra Una frase Una palabra Una frase Pues Pues yo digo que La frase O palabras que yo le puedo decir A la gente Pero también a los emprendedores A la gente que Que nos ve Y que quiere iniciar algo Es Sean constantes Sean constantes Sean constantes Disciplinados La disciplina es primordial Y Cuando te sientes Derrotado Yo creo que es Cuando más Se demuestra La persona que eres O sea En esas En esos momentos difíciles Es cuando sale tu yo interno Para saber De que estas hecho Si No Yo creo que es eso La constancia La constancia Porque esto es de dedicación En todo lo que tu En todo lo que tu hagas El empeño Si La constancia Y que no va a ser fácil Al principio No Si No Solo afuera de la constancia Y seguro te va a traer Bueno Resultados Si 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 No Y yo creo que Yo creo que es eso No 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 hay mejor No hay solución Más que estar constante O sea Estar Estar constante Y Y yo creo que La constancia Si tu te Paras a las 5 Síguete parando A las 5 de la mañana Y vas a ver tus resultados Si Así Y no momentáneamente No Y pues Banda Nos despedimos Con esta frase Que sean constantes Con estas palabras Que perseveren Que no se desanimen A la primera Va a haber muchas bajadas Va a haber muchas caídas Pero esa constancia Pues va a tener buenos resultados ¿No? Sí Y este Y pues nos estamos viendo Muchas gracias Por Antes de irnos Que Yo Para que Pues Te conozcan más Sí Antes de irme Pues yo también quiero agradecerlos Ustedes Barbería de oficio Y ya después Y ya después nosotros Y vamos a estar nosotros Con ellos ¿No? Muchas gracias Muchas gracias Y este Y pues Banda Nos estamos viendo Que tengan excelente día Gracias por escucharnos Suscríbanse Compartan Y que tengan excelente tarde Noche Lo que sea Cuídense Hasta luego Hasta luego Ahora sí la foto Nada más para La portada Así rey Como no